¿Qué onda mucha? Soy Uriel, estamos aquí en la tienda Black Revolver y El Spot. Estamos aquí en la sección de cómo se hace. Vamos a hablar de cómo comprar tu primer patineta. Hemos tenido muchas preguntas en redes, etcétera, etcétera, de las personas que vienen aquí a comprar su primer patineta y siempre tienen dudas de cuáles son las partes o piezas para armar tu tabla completa. Entonces, este tutorial te va a ayudar para aprender cuáles son las partes básicas. Aquí solo vamos a mencionar cuáles son las partes básicas para que tengas un concepto de qué es una tabla completa. En otros tutoriales vamos a hablar de cada pieza con sus especificaciones. Para nosotros estos tutoriales son muy importantes porque nos emociona que hayan nuevos esquadres aquí en Guatemala locales, ¿verdad? Y no hay nada que mejor que sembrar la semilla para seguir creciendo la escena y la comunidad skateboarding local. Así que vamos a empezar con este tutorial. La patineta consta de seis partes. Es la tabla, ¿verdad? Que está hecha de madera. La lija que va pegada encima de la tabla. La lija sirve para que tenga soporte y no te estés resbalando, ¿verdad? Están los trucks, que es donde van las llantas, ¿verdad? Van abajo de la patineta, ¿verdad? Obviamente. Están las llantas, que van de cada lado de los trucks, cuatro llantas. Están los bearings o cojinetes, ¿verdad? Que eso hace que la llanta de vueltas. Son ocho bearings y que van dos en cada llanta. Y están los tornillos. Los tornillos. Son ocho tornillos que van en los trucks, ¿verdad? Entonces van apretados con la tabla. Para nosotros es bien importante que aprendan estas partes. Porque en los siguientes tutoriales, después de aprender qué parte arma cada tabla, van a poder entender qué tiene, por ejemplo, los trucks, de qué están hechos cada parte, ¿verdad? Sus especificaciones, igual las tablas, igual las lijas, etcétera, etcétera. Entonces, si hayan más tutoriales. Esta es una marca. Es la marca Black Revolver. Es una marca nacional guatemalteca. Hecha bajo todos los estándares de skateboarding a nivel internacional. Hecha en Estados Unidos. Y es la marca de Guatemala, ¿verdad? Así que estamos bien orgullosos con esta marca. Que eso es producto totalmente premium. Y siempre los invitamos a que vengan a conocer, a probar nuestros productos. Y siempre bienvenidos aquí a la tienda. Ya saben, sigan la sección de cómo se hace para más tutoriales, para que aprendan más. Y siempre bienvenidos aquí. Pueden visitarnos en el spot sm.com para más noticias internacionales, cómo se hace, entrevistas, etcétera, 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 etcétera. Y ya saben, a todos los principiantes, bienvenidos al mundo del skateboarding. Buenas noches.